Amigos de RTB CIPLIMA, Siemens ha presentado aquí en el Consejo Departamental de Lima Soluciones para la Industria, gracias a la gestión del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Nos encontramos con su presidente, el ingeniero Ricardo Santillán, para conversar sobre el tema. Ingeniero, ¿de qué se ha tratado esta actividad? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los ingenieros colegiados de la Orde. Bueno, la actividad se trata de una semana de ingeniería tecnológica, que son soluciones para la industria, para todo tipo de industria, empezando por la industria minera, metalmecánica, agroindustria, etc. Es una semana realmente con unos adelantos tecnológicos que tienen que ver mucho con esta empresa transnacional que tiene mucha envergadura y mucho en el mercado peruano. Entonces, por eso, en base, digamos, a una conversación sostenida con los directivos de la compañía Siemens, el capítulo y el decanato se pudo llegar a concretar este evento. El evento consiste en dar charlas y conferencias magistrales todos los días, de lunes a viernes, termina el día de mañana, y la feria tecnológica que ustedes pueden apreciar hoy día, en qué consiste y en cada uno de los temas que se tratan en este momento. ¿Detallen en las conferencias? Correcto. Las conferencias tienen que ver, primero, tecnología para lo que es mediciones de caudal y sus aplicaciones en la industria. Igualmente, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de automatización. Dos, centro de control de motores de baja tensión. Igualmente, optimización del consumo energético en plantas industriales. Y, además, tenemos todo lo que concierne a la tecnología de automatización en plantas industriales, mineras, el control de procesos, etc. Todo eso se trata en estos cinco días del evento. En realidad, han sido días muy fructíferos. Yo creo que sí. Para todos los ingenieros de la Orden, ha sido realmente eventos, este evento es uno de los que va, está marcando, digamos, de los eventos que hemos realizado en el capítulo, está marcando como preponderante en el año. Porque, si bien es cierto, hemos realizado en el capítulo muchos eventos, ninguno de ellos con una semana íntegra de capacitación y totalmente gratuita para nuestros colegiados. Sobre todo por la importancia de los equipos que han traído. ¿Podemos pasar a verlos? Sí, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en el Colegio de Ingenieros en un evento de CIMEN, que es Answer for Industry. Para empezar, vamos a empezar explicando el modelo de un proceso industrial en diferentes etapas. La primera etapa tenemos donde la mercadería llega y se empieza a distribuir dependiendo el sensor que está leyendo mediante un RFI. Este envía la señal y lo distribuye al almacén dependiendo si es el sector A o el sector superior, que es el sector B. Contamos con lo clásico, un control, un controlador PLC, estaciones remotas, variador, un sistema de monitoreo que es interfase hombre-máquina. Y esto enlazado mediante una red Profinet Ethernet. El siguiente módulo. Continuamos con la manufacturación. Tenemos una tarjeta que está siendo simulada el corte. Contamos con un controlador de la gama 400, estaciones remotas, periferias, switch Ethernet, Profinet, señales inalámbricas, igualmente un HMI para poder monitorear nuestro estado, como pueden ver. Podemos ver el porcentaje en el que está la velocidad en un motor. Podemos simular aquí las diferentes ventanas. En tema de alarmas. Y puedo volver a la pantalla inicial. Posteriormente, continuamos. Esta ya es la etapa de ensamblaje del case superior con el case inferior. Tenemos una cámara que está adquiriendo la data y la lleva al controlador. Contamos también con los controladores, con estaciones remotas, pero estas ya son más robustas, con un grado de IP más elevado. Acá contamos también con un variador, que si comparamos este variador con un IP más elevado, más resistente a la humedad y al polvo, comparamos con este otro variador y este otro variador. Podemos ver el portafolio que contiene este tipo de dispositivos. Continuamos más acá, por favor. Esta es la etapa de control de calidad. Mediante una cámara, mediante un procesamiento de señales, lo compara con un patrón y él digrega y dice si está dentro del rango permitido o no. En este momento sale en OK. Está tomando la cámara, toma una foto, lo valida. No hay ninguna observación, continúa. Aquí toma la fotografía, le sale en OK porque está fuera del patrón. Esta es la etapa de control de calidad. La siguiente etapa consiste en un brazo robot, que ya no se hace mediante un control clásico de variadores, sino ya se hace mediante un control, en este caso sin motion, que hace que el movimiento sea más fino mediante los ejes de movimiento. Mayor libertad y mayor precisión en los movimientos. La siguiente etapa es el SCADA, que es el sistema de control y adquisición de datos. Desde aquí yo gestiono todo mi proceso. Puedo mandar a parar todo el proceso, como pueden ver. Se detuvo todo mi proceso o puedo volver a iniciar desde un solo punto. Gestiono y controlo todo mi proceso mediante un SCADA. Finalmente tengo la etapa donde controlo mi salida de mercadería. Esto mediante una celda de pesaje que me verifica si es que el peso es el correcto o no. Igual de un HMI donde yo puedo calibrar y ver las opciones de mínimo, el peso admitido mínimo y el peso máximo admitido. El sensado se está haciendo en esta celda, como podemos ver, en esta ventana. Tres gramos es lo que pesa en este momento. Contamos con sensores de barrera que pueden detener el proceso por una acción que puede ser peligrosa en su momento. Bueno, y este es todo el proceso que hemos mostrado a continuación. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Angulo. Soy responsable de componentes de control en baja tensión bajo estándar ISI NEMA y de centro de control de motores NEMA para Simens, Perú. En esta ocasión hemos presentado la solución del centro de control de motores NEMA que tiene Simens, que ha participado en los más grandes proyectos hechos en Perú. El último ha sido en Constancia. Esta es una versión estándar. Las barras verticales están en la parte superior que nos ayudan a hacer mantenimiento predictivo por termografía sin necesidad de exponernos a algún peligro, a algún contacto occidental. Como dice la norma, los cubículos son extraíbles, lo cual ayuda para el mantenimiento rápido, evitando las paradas por tiempos prolongados. Esto es un arranque directo con uno de nuestros productos estrella, que son los relés de gestión de motores, con comunicación Profibas. Podemos incluir dentro de la solución también variadores de frecuencia. Detrás de esto están las barras verticales, que es lo que transmite la energía hacia los cubículos que son extraíbles. Entonces, una de las innovaciones que hizo Simens ya hace unos pocos años, fuimos los primeros en certificar el Centro de Control de Motores, el que está de este lado, a prueba de arco interno, que lo que hace es garantizar la seguridad del personal. En caso de que ocurriera un arco en el interior del gabinete, lo que garantiza es que la energía del arco se va a contener. Se va a contener, se va a ir hacia la parte posterior, los gases, la presión, y se va a eliminar liberándose por la parte superior. Tiene refuerzos mecánicos, las barras son aisladas e isoladas, quiere decir que están totalmente encapsuladas por la parte frontal y por la parte posterior. Las puertas han sido reforzadas. Tecnológicamente los equipos son los mismos en ambos casos. Lo que busca esta solución, como dije inicialmente, es la protección del personal. Hay otra solución más que también se puede utilizar cuando estamos hablando ya de caso con las puertas abiertas, que también está orientada a la protección de personas en caso de la ocurrencia de un arco eléctrico. Para estas y otras soluciones, bueno, estamos a disposición de ustedes. Gracias. Buenas noches. Juan Carlos Gómez, líder de la unidad de Mechanical Drive. En esta oportunidad tenemos un accionamiento completo por la configuración del accionamiento, es especialmente para fajas transportadoras. ¿Por qué? Porque podemos ver en la primera parte el motor acoplado a la parte reductora. La parte reductora consta de un disco de contracción y un backstop, un antirretorno. La idea del backstop es simplemente para caso de emergencia por falta de electricidad, que la carga no regrese. Acá tenemos el brazo de torque. Este brazo de torque es típico para los montajes llamados chas montes, montajes al eje, para los cuales no se necesita cimentación alguna. Por lo tanto, es un accionamiento completo, especialmente para fajas transportadoras. El motor está acoplado tipo una brida C, el motor es nema. Esta campana especial es capaz de soportar sin ningún problema todo el peso del motor. Por lo tanto, el accionamiento entero quedaría montado al eje de la punta de la polea motriz y pivoteando en el brazo de torque. Eso sería todo. Es el típico accionamiento para una faja transportadora. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Waldo Mantilla. Soy responsable de la unidad de negocio de Sensores and Communications dentro de Siemens Perú. Y bueno, lo que tenemos para mostrarles hoy es uno de los equipos que hemos presentado durante este evento. Y tenemos acá, es un medidor de caudal de principio ultrasonico que se usa para aplicaciones en la industria de medir caudal de manera externa. Lo interesante de esta tecnología, como pueden ver, primero es un equipo bastante robusto. Siempre se preocupa de ofrecer equipos que sean, digamos, de grado industrial. Equipos preparados para poder trabajar en cualquier tipo de ambiente. Y esta es una tecnología muy interesante porque permite medir caudal de manera no invasiva, digamos. Permite medir a través de transductores, que son estos equipos que se colocan en la tubería. Voy a poder medir de manera externa el flujo, ya sea de cualquier fluido, líquido o incluso relaves que se usan en la industria minera, por ejemplo. Se colocan estos transductores, estos transductores van a una electrónica que es bastante robusta, como puede ver. Está hecha con conectores militares, con grado de protección alta. Pueden trabajar en cualquier tipo de ambiente. Y su programación es una pantalla completamente gráfica, donde muy rápidamente yo puedo configurar el equipo y ponerlo en operación. Además, para ir a par con la tecnología, también permite poderlo programar, por ejemplo, desde un smartphone, como se puede ver acá. De esta manera yo puedo conectarme en cualquier parte y desde mi teléfono poder hacer la configuración de manera muy rápida y efectiva, sobre todo cuando estás en condiciones difíciles, como es en una instalación, no sé, de petróleo o minería, donde las condiciones son bastante adversas. Entonces, tenemos un aplicativo como este, que en el teléfono yo puedo remotamente programar el equipo de manera muy fácil y efectiva. Mi nombre es Pablo Morales, aquí desde el Colegio de Ingenieros, trabajando para Simense. Voy a presentarles un sistema de control de procesos. Lo que hemos hecho a lo largo de todas las secuencias es ver los dispositivos que van a traer información para este sistema de control. Es así como tenemos un variador de velocidad que controla un motor, tenemos un panel de operador, tenemos otro variador de velocidad, bueno, orientado a control de movimiento, tenemos una interfase de ingeniería para todo el desarrollo de la configuración y programación del sistema. ¿Qué logramos con esto? Con esto logramos industrializar, con esto logramos automatizar. El objetivo de la tecnología Simense es hacer que los procesos sean seguros, que los procesos sean autónomos y que finalmente lleguen a generar alta disponibilidad, alta transferencia de información, alta velocidad para el control de los procesos. Industrias como alimentos y bebidas, minería, gas y petróleo y otras utilizan este tipo de tecnologías para eso, para hacer que sus sistemas estén controlados. Por ejemplo, y hablo rápidamente de una máquina, de un sistema de fabricación de pulpa y papel. Este sistema nos va a ayudar a qué? A visualizar. ¿Cómo? Visualizo información partiendo de la información que está en campo, como lo son los sensores, llevando la información a los dispositivos inteligentes para control y nuevamente terminar en la visualización. Esta visualización es la que hace que el proceso como tal sea más palpable, más tangible, que sea trazable, medible en el tiempo. Las tecnologías de Siemens brindan al industrial, brindan a las plantas este tipo de ventajas para la mejor productividad, ahorro de energía y otras ventajas más. La tecnología Siemens va de punta y es así como nosotros tranquilamente podemos llegar a obtener, a tener, imagínense, tecnología de control de procesos en planta desde una tablet. Yo en una tablet tranquilamente puedo controlar el proceso de una planta, por ejemplo, de papel. Y es así como logro poder poner a disposición, a manos de los usuarios que pueden ser el gerente general hasta el operador de planta información vital para el control de sus procesos de control de sus plantas. Nuevamente, Siemens líder en la automatización, líder en el desarrollo de tecnología de punta, logra con todo este grupo de productos tecnológicos hacer que los sistemas de control de procesos ayuden a la rentabilidad de las compañías en el país. Como responsable del sector industria de Siemens Perú ha sido para nosotros un verdadero honor haber tenido la oportunidad de estar presentes en este prestigioso, en esta prestigiosa institución. Hemos sido recibidos con una cordialidad extraordinaria desde el responsable del sistema de audio y video a todos los funcionarios que nos acompañaron, los funcionarios del colegio que nos acompañaron durante esta semana y repito, es para Siemens un privilegio tener la oportunidad de compartir su conocimiento en este ámbito de altísima profesionalidad porque nuestro compromiso con la sociedad peruana es, desde esta transferencia de conocimiento, mejorar o tratar de mejorar el nivel profesional del peruano y del Perú. En nombre de Siemens, al Colegio Ingeniero y sus autoridades, muchas gracias. 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 Gracias.